Este hecho violento se registró hacia las nueve y media de la mañana aquí en la Comuna 5 de Barranca Bermeja, entre los barrios La Esperanza y el Alcázar, en el sector conocido como El Bambú, donde una persona lamentablemente pierde la vida y otra resulta herido. La primera hipótesis que se maneja acerca de este hecho delictivo es que se habría dado en medio de un intento de hurto. Igualmente, lo que ha manifestado, según las personas que se encontraban en este lugar, es que cuatro hombres se movilizaban en dos motocicletas e interceptan este camión de huevos y al parecer en medio de esta situación es cuando disparan y esta persona muere en el lugar de los hechos y la otra resulta gravemente herida, siendo remitida al Hospital Regional del Magdalena Medio. La persona que muere en este hecho fue identificada como Carlos Ruiz y la persona herida como Dubán Sneider Sierra Rodríguez, quien en estos momentos es intervenido en el Hospital Regional del Magdalena Medio. Según lo que se ha podido conocer es que se encuentra en estado crítico. Esta situación pues tiene muy consternada a la comunidad barranqueña frente a estos hechos delictivos en medio de estos hurtos, pues cómo las personas pueden perder la vida precisamente ante estos hechos de violencia y de inseguridad que hoy se registran en el cuerto petrolero. Hasta el momento no hay una versión oficial por parte de las autoridades competentes que estaremos saltando a ver qué dicen acerca de esta situación que se registra aquí en la Comuna 5 de Barranca Bermeja. Les repito, la persona pues que muere en este hecho fue identificada como Carlos Ruiz y la persona herida como Dubán Sneider Sierra Rodríguez. Ambos eran procedentes de la ciudad de Lebrija y al parecer venían desde este municipio a repartir huevos aquí en el puerto petrolero. El área fue acordonada, las autoridades también analizan las cámaras de seguridad para poder aclarar y saber quiénes serían los responsables de esta situación o de este hecho delictivo que se registra en las últimas horas en Barranca Bermeja. Informe de Carolina Cantillo para Noticias Telepetrol. ¡Gracias!